¿Alguna vez te has preguntado quién creó a Dios? O sobre algunas cuestiones que nosotros a veces nos hacemos de que si Dios creó a Adán y a Eva, entonces ¿por quién fue hecho Dios? Hay muchas personas que todavía no saben o todavía no han encontrado esa respuesta. Hoy, mi querido hermano, acompáñame porque vamos a ver un video bastante interesante en donde vamos a saber quién creó a Dios. Yo soy bien creyente de mi papito Dios, pero yo tengo una pregunta. Si el que creó a Adán y a Eva, ¿quién lo creó a él? Si Dios creó a Adán y a Eva, ¿quién lo creó a él? Observe algo. Si alguien creó a Dios, ese alguien es más grande que Dios. Entonces ya Dios no es Dios. Ya será Dios el otro que lo creó a él. Observe que nosotros, ¿a quién llamamos Dios? Llamamos a Dios aquel ser que creó y nadie lo creó a él. Como eso es imposible a la razón humana, entonces yo doblamos la razón, doblamos la rodilla, doblamos la mente ante él y decimos, no hay Dios como tú. ¿Qué le estamos diciendo? Él es lo maximito. Creaste todo y a ti no te creó nadie. Mereces el nombre de Dios. Si él hubiese sido creado por alguien, no lo llamaríamos Dios. Lo llamamos Dios precisamente para demostrar que todos fuimos creados. Pero que hay un ser que creó todas las cosas y no fue creado por nadie. Existe desde siempre. Eso se llama misterio. Y a ese misterio de ese Dios, a ese misterio de existir desde siempre y para siempre, lo llamamos Dios. Ahora bien, usted dice, pero es que yo quiero saber, ajá. Bueno, usted sigue buscando y nunca lo va a comprender. ¿Y qué es un misterio? Un misterio es esto. Una vez estaba un elefante bañándose en una laguna. Estaba bañando el elefante en una laguna. Y resulta que venía una rana. ¿Saben lo que es una rana, verdad? Creo que es la mujer del sapo. Bueno, que andaba comprando gasolina y regresó a la laguna. Y cuando llegó a la laguna, la laguna era donde vivía la rana. Se encuentra el elefante metido en la laguna. Y le dice, Señor elefante, sal de ahí. Y le dice, ¿Para qué quiere que salga doña rana? Y la rana le dice, cuando salga le digo, ¿para qué? Y le dice, el elefante, no, señora rana. O me dice, ¿para qué? O no salgo. Pelearon ahí hasta que el elefante dijo, ¿Está bien, doña rana? Y salió el elefante. Y le dijo, ahora, vuelve a meter. Y le dijo, el elefante, no me meto. Hasta que no me diga, ¿para qué me hizo salir? Digo, es que a mí se me perdió el traje de baño y yo quería saber si usted lo tenía puesto. Es imposible que en el traje de baño de una ranita quepa un elefante. Es imposible que en este cerebro que Dios no ha dado tan chiquitico, quepa todo un Dios grande, poderoso, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto lo llena, solo con el poder de su palabra. Es un misterio. Y un día hablando con un protestante, me dijo, pues desde que yo estaba, sí, desde que yo estaba, desde que yo estaba en el Evangelio, para mí no hay misterio. Dije, que conoció a Cristo. Y le dije, pues para mí sí hay misterio. Dios hizo el mundo y ¿quién hizo a Dios? Digo, no sé, es más misterio. Misterio es lo que este pote no alcanza a pensar. Pero, ¿hay algún ejemplo que nos puede ilustrar? Sí. ¿Qué significa que Dios no tiene principio ni tiene fin? Eso es imposible. Sí es imposible, pero hay cosas que no tienen principio ni tienen fin. Por ejemplo, ¿cuál es el último número? No existe. Usted le da la vuelta al mundo escribiendo los números chiquiticos. Y le da la vuelta al mundo y no termina de escribir el último número. Es infinito. ¿Cuál es el primer número? ¿El 1? No. Antes del 1 está el 0. Ah, el 0. No, antes del 0 está menos 1. Y antes de menos 1, menos 2. Y antes de menos 2, menos 3. Menos infinito. Los números son infinitos. No tienen principio ni tienen fin. ¿Cómo se explica eso? Dios es infinito. Y cuando otro ve que ese Dios es tan infinito, entonces no nos queda otra cosa sin doblar la rodilla delante de Él y decir no hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. Miren, mis queridos hermanos, recuerden que nuestra mente tan limitada no puede creer de que Dios no es creado. Es un misterio. Saludos, mis queridos hermanos y nos vemos en otro video. Chao. y nos vemos en el próximo video. y nos vemos en el próximo video.